de la República, Richard Arce, con quien vamos a analizar precisamente diversos temas de coyuntura, entre ellos los casos del Presidente de la República, Pedro Castillo, y la Vicepresidenta Dina Boluarte. Richard, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas, mediodía. Empecemos por... Gracias a todos, como siempre. Muchas gracias, igualmente. Empecemos por el Presidente Pedro Castillo. Este fin de semana ha dado una entrevista a la televisión pública, que ha sido bastante polémica, ¿no? Después de todos estos ciento y tantos días que el Presidente de la República no responde a los medios de comunicación, decidió dar esta entrevista en la que tocó un tema importante sobre lo que vamos a conversar, que fue someterse a las investigaciones del Ministerio Público. Sin embargo, hoy día hemos visto que sus abogados han continuado con esta audiencia de control de tutela y el Presidente de la República, pues, parece ir en el sentido contrario a lo que hace su abogado defensor. ¿Qué opinión le merece usted, Richard, esta situación? Definitivamente es una muestra de que el Presidente obstruya la justicia. No quiere aclarar, como tanto ha estado hablando, que él se somete a la justicia, que tiene las manos limpias. Y lo primero que ha hecho en este proceso, evidentemente, son dilaciones a través de estrategias legales. Yo le llamaría leguleyadas, que al final lo único que demuestran es que el Presidente tiene mucho que dar cuenta al país. Al final son sus sobrinos, es su mano derecha, el que estuvo en Palacio, que era jefe de la Casa de Gobierno, es un ministro predilecto al que lo reprendaba gabinete tras gabinete, los que están ahora ya con un pedido restrictivo de su libertad, como es este caso que ya tienen inclusive requerimiento hasta del Interpol. ¿Quién les trajo a estos personajes? Es Pedro Castillo. Y ahí sí discrepo abiertamente con el abogado Benjez Pinoza, porque al final él se circunscribe en el campo judicial. Y eso tendrá su camino y será largo, y seguramente después de dos, tres, cuatro años tendremos una discutencia. Pero acá hay una responsabilidad política, Paco, y eso es muy importante. Y esa responsabilidad política recae en el Presidente de la República, porque él fue el que nos trajo a estos personajes. ¿Quién les dio patente de corzo a este Villaverde, a este Pacheco, para que empiecen a repartirse como si fuera un botín, en este caso el poder? Fue Pedro Castillo. Entonces, evidentemente, con lo que está haciendo, no solamente lo descalifica y lo desacredita, sino que deja un halo de más dudas y sigue involucrándose, porque al final, fíjate, la tesis fiscal es que el Presidente Castillo sería presuntamente el jefe de una organización criminal que se ha enquistado en Palacio de Gobierno para favorecerse con beneficios respecto a licitaciones. Ahora, es sumamente serio porque, además, en la entrevista que ha dado el fin de semana ha sido nuevamente vago, impreciso, no ha habido una respuesta contundente a las preguntas que se le realizaron y, por otro lado, no han habido repreguntas por parte del periodista que realizaba la entrevista, el señor Navarro, lo cual, evidentemente, deja un sinsabor con respecto a la expectativa que podía haber sobre las respuestas que podía dar el Presidente de la República sobre temas tan delicados y controversiales. Definitivamente. Mira, Paco, yo soy muy respetuoso de vuestra labor periodística y, evidentemente, cada periodista es responsable de sus acciones. Pero ese día lo que vimos fue una puesta en escena y que era una entrevista amañada con un guión preparado al extremo que nunca hubo ninguna repregunta, cuando la riqueza, justamente, está en la repregunta. Se planteaban la pregunta, entre comillas, comprometedora contra el Presidente, pero él parecería que estaría abstraído de la realidad, parecería que no está entendiendo la magnitud de la responsabilidad que tiene apuestas y estas graves acusaciones por temas de corrupción. Y, en vez de hacerle la repregunta, simplemente se iban por la tangente y el periodista también le ayudaba porque cambiaba automáticamente el tema. Entonces, discúlpame, eso no es una entrevista, eso simplemente fue una puesta en escena para supuestamente hacer una contraposición a los 109, 110 días que el Presidente no habla con la prensa. Sabemos de sus limitaciones, eso es comprensible, hasta se puede entender. Lo que no se va a entender es que el Presidente no tenga la capacidad de esclarecer cuál es su involucramiento con estos sinvergüenzas, yo diría, delincuentes de Juan Silva, de Bruno Pacheco y sus propios sobrinos que están involucrados en actos de corrupción. Además, hubo un pasaje de la entrevista que a mí me llamó poderosamente la atención y fue el momento en el que el Presidente Castillo habla precisamente de los audios. El periodista le pregunta con respecto al tema de los audios y el Presidente Castillo en su respuesta dice hay más audios y me han montado una serie de audios. Es una respuesta, una especie de huida hacia adelante. No sé cómo lo ve usted, Richard. O tal vez él sabrá que puede haber otros audios comprometedores. Es una cuestión simple y vamos a parafrasear tal vez a un expresidente, ¿no? El que nada tiene, nada teme. Entonces, tal vez su alter ego lo está traicionando porque él sabe en qué se ha metido. Discúlpame, Paco, pero realmente lo que viene aconteciendo en Palacio de Gobierno es escandaloso. Y nosotros tenemos cierta responsabilidad porque estamos siendo condescendientes con la corrupción. El Congreso de la República nos ha abandonado en esta lucha porque el que debía asumir esta responsabilidad de control político y fiscalización y ponerle coto al Presidente era el Congreso de la República. Pero son cómplices. Entonces, a mí lo que me desespera es esa sensación en la ciudadanía de estar siendo condescendientes con la corrupción. ¿Qué ha pasado con el Perú? Lo bueno de todo esto, o sea, discúlpame tal vez, pero es importante aclararlo, es que ya no vamos a tener el distractivo del fútbol. Somos apasionados por el fútbol y tal vez nos ha tenido abstraídos porque teníamos la esperanza de llegar al Mundial. Ahora que ya no vamos al Mundial, creo que vamos a centrarnos en un tema determinante para el futuro del país. Y si lo hablamos en términos futbolísticos, vamos a jugar el partido más importante para erradicar la corrupción de Palacio y del Congreso de la República. Lo que se nos viene en estas próximas semanas, en estos próximos meses, es determinante y para eso se requiere a la ciudadanía organizada. Porque no queda otra, Paco. Es escandaloso lo que vienen haciendo con el Estado. Están destruyendo la institucionalidad del país. Y además estamos viendo cómo hay una repartija en el poder donde Cerrón jala su tajada, el presidente con su ala magisterial jala su tajada, pero no para el desarrollo del país, sino para estar involucrado en actos de corrupción. Eso es lo escandaloso. Así es, Richard. Yo quería aprovechar para preguntarle por qué piensa usted que las movilizaciones en contra del presidente Pedro Castillo no están prendiendo. Es decir, la población no está acogiendo estas movilizaciones. Ayer habían cifras reveladoras de una encuesta de Ipsos en la que el 34% de ciudadanos consideraba que no iba a pasar absolutamente nada si es que nos movilizábamos. Y otro 22% no cree simplemente en quienes organizan la marcha. ¿Qué está pasando? ¿Estamos cayendo acaso en una suerte de apatía frente a lo que estamos viviendo desde el punto de vista político? Hay varias conclusiones al respecto. Te estaba hablando del distractivo importante que era el fútbol, que definitivamente ha hecho que de alguna manera nos centremos en un tema que nos apasiona definitivamente. El fútbol es intrínseco a la vida de los peruanos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ese capítulo se ha terminado. Ahora, el otro tema definitivamente son las consecuencias de la pandemia, que ha hecho que tengamos una posición hasta cierto punto pasiva. Pero, vayamos a los temas de fondo. También se dio el cuestionamiento a quiénes han estado liderando estas marchas, quiénes han estado organizando estas marchas. Y para empezar son los negacionistas, los que hablaban de fraude. Pedro Castillo ganó las elecciones y hemos sido testigos, lo refrendan nuestras instituciones, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, y sobre todo instituciones internacionales que han sido veedores. No hay ninguna prueba de ese dichoso fraude. Y eso más bien ha ido fortaleciendo al presidente, porque tiene ya el argumento perfecto de responder. Entonces, esta gente que cuestionaba la elección ha pretendido liderar la movilización. Pero también tienen un grave problema, que es el rabo de paja. Disculpa que sea tan explícito, pero estas personas tienen antecedentes. Los hemos visto involucrados en casos como la vallato. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ahora pretendan arrogarse la representación justamente de la lucha contra la corrupción, si ellos tienen esos antecedentes? Entonces, pero hagamos también media culpa. ¿Qué estamos haciendo nosotros los políticos? ¿Por qué permitimos y regalamos ese espacio para no generar más bien una movilización ciudadana? Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos en estas próximas semanas, es convocar a una movilización nacional, pero con la ciudadanía, con gente que tenga mínimamente las credenciales democráticas y sobre todo de honestidad. Porque no van a ser los sinvergüenzas y los corruptos que ahora van a salir a arrogarse la representación. Tenemos que ser claros, ¿para qué? Para que se genere una convocatoria masiva y hagamos presión ciudadana. No veo otra alternativa. Te repito, el Congreso ha sido cómplice. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, la alternativa justamente es la ciudadanía. Así es, Richard. Nos quedan muchísimos temas en el tintero y lo invitamos para otra oportunidad, seguir conversando sobre la coyuntura política de nuestro país. Nosotros le agradecemos su presencia en 24 horas, mediodía, y tenemos que hacer una pausa.